Juan de Dios Pantoja les comparte a todas sus pantujitas y linduritas a través de su red social de Instagram que ayer estaba bien tranquilo en un puesto de esquitas y de pronto se le acercó una fan para poderlo saludar y tomarse una foto con él sin duda alguna Juan de Dios Pantoja no dudó en tomarse una foto con la fan llegaron más personas al lugar donde estaba Juan de Dios Pantoja les dijo que si querían algo y que agarraran lo que ellas quisieran ya que Juan de Dios Pantoja les comentó que él las estaba invitando ya que recordemos que Juan de Dios Pantoja y a la lindura mayor les gusta mucho compartir y es algo muy hermoso que los ha caracterizado muchísimo sin olvidar que la lindura mayor se va a estar despidiendo de todas sus pantujitas y linduritas a través del concierto la despedida tour el 28 de septiembre en Hermosillo sin duda alguna sus fans se la pasarán súper genial en el concierto ya que la lindura mayor tiene preparadas increíbles sorpresas para sus diferentes conciertos Juan de Dios Pantoja les comentó a sus fans que después se fue a ver a Metallica en donde se la pasó súper genial en el concierto no se pierdan la próxima semana la despedida en Hermosillo últimos boletos aquí, nos vemos en Hermosillo bueno, no nos vemos, bueno si nos vemos ya no supe que dije pero la Kimberly Loaiza en Hermosillo, próxima semana muchas pantujitas y linduritas están súper felices para que se lleguen las diferentes fechas para los conciertos la despedida tour y pasársela súper genial pero también están súper tristes porque la lindura mayor se está despidiendo de todos sus fans a través de estos épicos conciertos un día más siendo papá tranquilo a gustito, conjuntito nuevo, estaba estrenando la mano ahí, wow